Bienvenidos al Noticiero Parasol, mi nombre es Axel Herrera. La Asociación de Gobierno Estudiantil está llenando canastas para poder alimentos a familias necesitadas en el Día de Acción de Gracia. Estas canastas serán recogidas el martes 25 de noviembre. Para más información, por favor contacten a estudiantes que están en la Asociación de Gobierno Estudiantil. A los de último año, es tiempo de ordenar su toga y birreta para su graduación. Estas órdenes deben ser entregadas el 20 y 21 de noviembre. Los que tienen un apellido con las letras de A al M necesitan entregarlos el jueves. Los que empiezan con la N a la Z tienen que ser el viernes. Deben traer sus órdenes durante el almuerzo y entregarlas en frente del gimnasio. El equipo de fútbol americano perdió contra 71st 28 a 0. De todas maneras, le damos las gracias por su esfuerzo y dedicación. También le damos el reconocimiento para nuestra escuela, los estudiantes que fueron reconocidos como de los mejores jugadores, las mejores jugadoras de la conferencia. Que son Yakima Clifton, Deidre Logan, Emma McLean-Talk, Rachel Calianos. También le damos un reconocimiento a Minara Johnson por su esfuerzo y su juego también. Este es mi nombre, Axel Herrera. Y este fue su noticiero Pirate Talk. Hasta la próxima.